¿Cómo tener una cuenta de Cash App en la República Dominicana? Para ello tienes que seguir estos pasos. Primero tienes que tener una dirección en Estados Unidos o Reino Unido. Necesitas una dirección física, ¿vale? Una dirección física en Estados Unidos o Reino Unido. Puedes usar la dirección de un amigo, familiar o un servicio virtual. Luego tienes que tener un número de teléfono local. Obtén un número de teléfono de Estados Unidos o Reino Unido. Ya que Cash App requiere un número de teléfono válido de uno de estos países para registro. Puedes adquirir un número virtual a través de servicios como Google Voice. Número 3. Cuenta bancaria en Estados Unidos o Reino Unido. Debes tener una cuenta bancaria en uno de estos países. Puedes abrir una cuenta si eres residente o a través de bancos que permitan la apertura de extranjeros. O sea, cuentas extranjeras, ya sabes, algunas opciones son Bank of America, Chase o bancos digitales como Wise. También puedes hacer un registro en Cash App. Descarga la aplicación de Cash App desde la App Store o Google Play. Regístrate utilizando tu número de teléfono y dirección de Estados Unidos o Reino Unido. Luego tienes que vincular tu cuenta bancaria. Vincula tu cuenta bancaria de Estados Unidos o Reino Unido a Cash App siguiendo las instrucciones dentro de la aplicación. Esto incluye proporcionar tu número de cuenta y otros detalles bancarios. Luego tienes que hacer un uso de VPN. Es posible que necesites un servicio de VPN para simular una ubicación en Estados Unidos o Reino Unido al acceder a la aplicación desde la República Dominicana ya que Cash puede restringir el acceso desde otros países. Y esto es todo. Espero que esto te haya servido de algo. Dale un like y suscríbete. Adiós. Adiós.